¿Cómo están amigos? Vamos con los amigos de Sagitario Sagitario sale con la carta de la lucha, vidas pasadas y sale la carta del juego Un grupo de Sagitarianos, los que están en el primer grupo del signo, los 10 primeros días se van a sentir luchadores, contentos, van a querer entrar en todo y si no tienen trabajo, algunos pues se van a invertir o por ahí van a crear un pequeño negocio Para los que están en el centro del signo, sale la carta de vidas pasadas Quiere decir que están amarrados con gente que arrastran hacia la actualidad Un día lunes donde pueden aparecer personas que tú pensabas ya estaban enterradas En cuestión de los últimos 10 días del signo, la carta del juego Cuidado con Sagitario porque está tomando la vida como un juego y no debe ser así Alerta, amantes, tentaciones para los 10 últimos días del signo Vamos con los amigos de Capricornio Capricornio, tienes una oportunidad de trabajo muy grande para ti Escúchame bien, han sucedido cosas que tú te han dejado pero así lela En relación a la semana pasada Pues este lunes te van a poner un reto y tienes que cumplirlo Tienes que saber jugar bien tus cartas y no ser egoísta con la gente que te ha ayudado Ese es tu problema, que te olvidas de la gente que te ha ayudado En cuestión de sentimientos, sorpresas, de repente algún regalo, espero que así sea Y un ángel guía Así que cartas excelentes para Capricornio, aleluya Vamos con los amigos de Acuario Sobre todo las damas salen con la carta de hacia adentro ¿Qué quiere decir? Utiliza tu tercer ojo para poder visualizar quién es bueno, quién es malo Alejarte de todo lo malo En relación a trabajo, la carta de la curación Semana importante donde veo empleo para los que no tengan Y sobre todo para los que sí lo tengan Veo una oportunidad de renovar o ascender Y por último, no sale nada del amor, así que no te puedo decir nada del amor Por último, Pisces, Pisces, mira, vas a bailar, celebración Y sale un dinerito en tus manos, bendición de Dios Eso, así quiero ver a Pisces vacilándote Lo que sí, esto es la energía o un embarazo Y este es tu tercer ojo y la bendición de Dios Bendición Pisces, muy bonitas cartas que no debes desperdiciar Un día lunes de éxitos totales para ti ¡Gracias!